... Muy bien, estamos acá con Luciano Zapata y el Intendente Ricardo Alessandro, que nos van a contar en qué barrio estamos y por qué estamos en este lugar. Bueno, acá estamos en las 63 viviendas, de las cuales hemos empezado en conjunto con Gas Camusi, hemos empezado la obra de gas. Están trabajando, veo que han trabajado a ritmo acelerado, porque esto lo empezaron hace dos días atrás y ya prácticamente, no digo que termine, pero calculo que para el día viernes esto va a estar terminado. Después vamos a hacer el barrio El Salvador, el barrio La Esperanza y 97 viviendas. Esto lo hacemos en conjunto, van a tener toda la red de gas extendida hasta la puerta de la casa, la cual evidentemente con un plan que se llama Zapata, ¿cómo se llama? Sí, el plan Mejor Hogar del Ministerio del Interior, creo que es, ¿no? Sí, creo que del Ministerio del Interior. Pueden llevar el gas hasta sus casas con muchísimas cuotas, es decir que realmente esta es una obra importante que el barrio mucho lo necesitaba, a través de los planos que sacamos el otro día, que ya puedan escriturar, puedan tener su escritura, y ahora esto, seguimos avanzando en este barrio. Este es parte del plan que ya se había dicho en algún otro momento, ¿verdad? Lo que anunciamos en la conferencia de prensa, aparte de haberlo anunciado en la conferencia de prensa, bueno, son hechos que Camus y conjuntamente con nosotros seguimos cumpliendo y seguimos trabajando para la comunidad. Muy bien, ahora contanos, Luciano, un poco más de la parte técnica, ¿no es cierto? Como siempre nos decís, bueno, ¿cuánto se invierte? ¿Cuánto tiempo van a tardar? ¿Qué se está haciendo ahora? Sí, como bien decía Ricardo, es el plan de obras de estos cuatro barrios, digamos, es un plan de trabajo que nos trazamos en conjunto con la gente de Camusi. En total estamos hablando de que van a ser beneficiadas muchas familias de Salto, e incluso de sectores, bueno, obviamente no había gas natural, y como bien decía Ricardo, quedó enlazado con la regularización que hemos ido haciendo de los distintos barrios. Este barrio en particular, hace pocos días entregamos los planos de subdivisión y el resto de los lotes habían quedado remanentes, que están aquí detrás de la obra. En fin, y después se enlaza finalmente con lo que Ricardo contaba, que es el programa que tiene la Nación, para que luego de que pase la obra por delante de la casa de la gente, puedan con un subsidio hacer la conexión domiciliaria. Creo, si no recuerdo mal, que el subsidio es alrededor de 20.000 pesos, ¿no? 20.000 pesos. Que se devuelven en cuotas, porque claro, lo que pasa es que no solo tiene que pasar la red por delante de la casa, sino que después, a su vez, hay que ingresarla a la vivienda. Así que creo que se le está dando una respuesta integral a la gente, digamos, y bueno, además en un momento donde empieza la temporada invernal, como bien decía Ricardo, son obras bastante que si se enlazan todos los factores se hacen rápido, entonces es importante porque prontamente las personas van a poder contar con el servicio, ¿no? Contanos, ¿cuántas casas hay en este barrio? En este barrio, construidas hay 37 viviendas, perdón, 26 viviendas, quedan 37 más a construir, que son esos lotes que el otro día entregamos los planos de subdivisión y la posesión final. Después, en el barrio donde está la Plaza Kirchner hay 97 viviendas más y en 1 y 2, que es La Esperanza y El Salvador, debes tener alrededor de otras 120, 130 casas más, digamos. Y todas las casas entonces, por lo menos de estos barrios, van a tener, digamos, esta conexión, disponible esta conexión, todas las casas. Todas las casas, sí, sí, todas las casas. Ahora, en este barrio se hace la primera etapa de que, con las viviendas que están construidas, con las 26, y cuando esté lista la obra de infraestructura, ya estamos trabajando con los vecinos en la obra del... Tuvimos reunidos la semana pasada con la obra del cordón, el agua y demás. Una vez que eso se finalice, se va a hacer la segunda etapa. ¿Y de cuántas etapas estamos hablando? ¿Solo dos? No, esta etapa ahora incluye estos cuatro barrios que te nombramos y la idea es ir trabajando con Camus y ya estamos delineando cuáles serían las otras localizaciones. Tenemos una obra de empalma importante para hacer sobre calle Tristán Lobos y llegar a, por José Hernández, a una parte importante de Retiro, incluso darle gas a la escuela, que es el último establecimiento educativo que le falta el servicio de gas. Así que, bueno, estamos ahora delineando el próximo paso para ver cuáles son los barrios alcanzados, digamos. Pero va a ser dentro de los próximos meses, digamos, en las próximas semanas. Excelente, seguramente nos vamos a ir enterando. ¿Intendente, algo para cerrar, para terminar? Bueno, contento, contento de seguir apostando al pueblo, contento de seguir gestionando y con el asfalto y con el gas, yo creo que, a pesar que sabemos de la situación económica de nuestro pueblo y de la provincia y del país, por lo menos estamos apontando que la gente tenga, estamos apostando que la gente tenga una mejor calidad de vida. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.